Como ya sabemos entre los programa matutinos, venga la alegría, y, hoy, existe una rivalidad muy grande y al parecer dos de sus conductoras más queridas también la tienen en redes sociales. Hablamos de Tania Rincón y Andrea Legarreta, quienes suelen consentir a sus seguidores con atrevidas fotos. Durante algún tiempo el centro de atención fueron las curvas de infarto de Andrea Legarreta pero ahora Tania Rincón le quita la corona con su ternura. Todo comenzó cuando en las redes sociales del programa, venga la alegría, publicó una fotografía de la conductora Tania Rincón mientras usaba un conjunto azul que acompañó con un cinturón negro y zapatillas a tono, dejando entrever su excelente cuerpo. Adiós a Telma Tixou, la muchacha del cuerpo de oro. Gracias a la publicación fue posible admirar las kilométricas piernas de Tania Rincón y los prominentes atributos que se carga, sin olvidar la belleza tierna que posee que tiene. La publicación de la hermosura que desborda la presentadora Tania Rincón recolectó más de 6.000 likes y diferentes puntos de vista en menos de 7 horas. El turno llegó para la conductora del programa hoy, Andrea Legarreta, quien lució un vestido rojo que completó con unas botas largas negras, prendas con las que robó más que el aliento de los internautas. La publicación sobre el sensual look de Andrea Legarreta recabó más de 12.000 likes y diferentes comentarios en menos de una hora. Punto. Sin duda, la ganadora indiscutible de esta contienda fue nada más y nada menos que Andrea Legarreta, quien a pesar de ser una estrella madura tiene cómo defenderse. Pero ¿y tú qué piensas? ¿Cuál es tu favorita? Aúce. Aúce.